En serio, la única manera de salir de esto, yo creo que hay una gestión tan atopolítica del capitalismo y de la pandemia, del capitalismo tardío y de la pandemia, y la única manera de salir de esto va a ser por vía abolición del trabajo o disminución de este tipo de cuestiones, pero la veo, hemos perdido una oportunidad histórica, de hecho, la verdad, como la oportunidad histórica de no volver a la normalidad a cualquier costo y que pase lo que tenga que pasar, porque en definitiva, la gente que igual paga los costos del capitalismo no ha dejado de pagarlos, hay que decirlo, o por el contrario, se ha grabado esto que decía, se me ocurren tantas cosas que se podrían haber hecho, se podrían haber tomado los hoteles, se podría haber destruido y abolido el turismo, por ejemplo, que es un mal a esta altura, productor de contaminación y de tantas catástrofes, abolir el turismo de cuajo y tomar los hoteles y meter a toda la gente que estaba en situación de calle en un hotel de cinco estrellas que vivo ahí. Yo no tengo ningún problema, a mí me importa nada lo que me digan, creo que forma parte de un mecanismo, me convenció diógenes de Sínope, me convencieron los cínicos de Atenas del siglo III, IV a.C., que la única manera de ejercer el pensamiento crítico es pasarse por el forro del culo lo que diga el resto, que no hay otra manera y de convertirse en una persona más bien desagradable, porque si no, no hay manera. Si no, estás produciendo para el aplauso y estás produciendo para que te quieran y estás produciendo lo que quiere la masa, y las masas son fascistizantes, no lo he dicho yo, lo dijo Wilhelm Reich, a Hitler, siempre digo lo mismo, a Hitler lo votaron, luego me dicen, no es votaron a Hitler, votaron a su partido, y bueno, sí, pero él era el presidente del partido, a ver, uno más uno es dos, si vos no querés que gane Hitler, no votás al presidente del partido de Hitler, es así de sencillo. Y luego, y esto te lo digo como profesora de filosofía que vende sus propios libros que se autopublica, y que puede comparar con una experiencia como Dominatrix, la gente suele ser más grosera conmigo como profesora de lo que ha sido nunca nadie que comprara un servicio sexual mío, pero muchísimo más grosera, infinitamente más grosera, el nivel de grosería, justamente porque no me leen como una trabajadora, entonces, no sé cómo que me leen, primero muchas veces leen que yo tengo una secretaria, de eso se trata la autogestión, lo hago todo yo, a veces comparto, tengo agenciamientos, pero no tercerizo, a ver, sí, no sé maquetar todavía, en cualquier momento, pero si todo sigue así voy a aprender hasta maquetar, porque medio que me tiene todo harta, no obstante, lo hago todo yo, es como, luego soy yo o alguien conmigo, o sea, una sociedad, y se divide en partes iguales, es literal la división en partes iguales, entonces, el maltrato no es necesariamente peor porque sea sexual, o sea, no es verdad, eso es gente que no ha trabajado en el trabajo sexual, que cree que te tratan peor por ser trabajadora sexual, que lo que te van a tratar por ser camarera, o que el abuso, el abuso físico y el abuso sexual se da más en el trabajo sexual que en otros tipos de trabajo, gente que no ha trabajado realmente, y ya te digo, me parece que hay que dividir alguien que vende packs y genera contenido en redes de alguien que luego está haciendo la calle sin papeles.